No veo ningún amor hoy, me alegro que hay una buena gracia. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grande a ti. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, señores, señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, gloríficate. Rey de reyes, señores, señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, gloríficate. 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 Te alabaré, mi adoración eres. Hoy te rindo mi fe, te doy mi corazón, yo vivo para ti. Y en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Diosa, tu obra en ti, hoy te rindo mi fe, te doy mi corazón, yo vivo para ti. Y en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Diosa, tu obra en mí. Diosa, tu obra en mí. Diosa, tu obra en mí. No puedo hacer más que aceptarme y adorar. Cuánto tiempo es lo que pido, está donde me ha traído. Ya pierdo de ti. No me quiero conformar. Te he probado y quiero más. No me quiero conformar. Te he probado y quiero más. Quiero enamorarme más que ti. Enséñame a amarte y a vivir. Conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que sigo te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies.